Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más al canal de FITMAN POWER. Hoy tenemos con nosotros la última, la séptima parte de la entrevista con José María Puya que ha estudiado Ciencia y Tecnología de los Alimentos y hemos hablado durante toda la entrevista sobre estos temas, el marketing en la alimentación, cómo la etiqueta y vamos a acabar de hablar sobre este tema en esta parte en la que vamos a hablar sobre los aditivos en los alimentos y cuáles pueden ser mejores, cuáles pueden ser peores, si de verdad son seguros, si son saludables, cuáles son sus objetivos, etc. Así que considero que es un vídeo bastante didáctico y que como dije en el anterior es útil para todo el mundo porque complementa al vídeo anterior y ayuda a tener más información sobre la lectura de las etiquetas que es de lo que hablaba el vídeo anterior. Deciros también que es parte de una entrevista así que podéis escucharla completa como si fuera un programa de radio o también ver un listado con todos los vídeos en los enlaces que voy a dejar tanto aquí arriba en las etiquetas como aquí abajo en la descripción del vídeo. Y sin más preámbulos, dentro vídeo. Vale, y por último vamos a hablar sobre, ahora sí, los ingredientes que pone E guión y un número. Estos ingredientes, ¿qué son exactamente? ¿Son siempre malos? ¿Cómo sabemos interpretar un poco esto? A ver, esto realmente es muy extenso, Carlos, esto es algo que da para una entrevista solo para esto, ¿vale? Los aditivos, ¿vale? Para que la gente que no sepa qué son, o sea, lo ha oído seguro, hay gente que lo ha oído seguro pero no saben qué son, son sustancias, ¿vale? Que, bueno, sustancias e ingredientes que se añaden a los alimentos con un fin tecnológico, ¿vale? Cuando hablamos de un fin tecnológico puede ser para mejorar el olor, el sabor, la textura también con un fin tecnológico puede ser para preservar la vida útil de ese alimento potenciar el sabor, lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿por qué se llama E? Básicamente porque en la Unión Europea se ha puesto el prefijo E guión o sin guión y un número, ¿vale? Dentro de todos los aditivos hay más de 20 tipos de aditivos, ¿vale? Acidulante, potenciales de sabor, edulcorante, emulsificante, emulsionante, gelificante, muchísimo, ¿vale? Y supuestamente, ¿vale? Supuestamente según la legislación de la Unión Europea solo se pueden utilizar aditivos en la industria alimentaria si cumplen tres cositas, ¿vale? Como dice la definición, que se usen con un fin tecnológico que no supongan riesgo para el consumidor y que no engañen al consumidor Lo de que no engañen al consumidor es algo que, bueno, que me río mucho, ¿vale? Pero bueno, supuestamente esas son las tres condiciones que tiene que tener un aditivo para que se pueda comercializar en un alimento Vale, ¿y cuáles serían, digamos, tres o cuatro de estos aditivos que podríamos considerar nocivos o que no sean muy saludables y otros que sí se consideren para que la gente tenga más o menos una pauta? Vale, es bastante difícil Bueno, antes de nada me gustaría decir que dentro de los aditivos están los naturales y los sintéticos Cuando se habla de natural y cuando se habla de sintéticos, ¿vale? O artificiales Se habla de natural cuando esos aditivos se han obtenido a partir de un animal de un microorganismo o de una planta y sintético cuando se realiza directamente en el laboratorio Pero vamos, esto realmente no tiene mucho sentido en algunos tipos de aditivos Porque el ácido cítrico, todo el mundo lo conocemos, ¿vale? El ácido cítrico, pues el ácido cítrico se encuentra en, obviamente, en las frutas cítricas, por ejemplo, en el limón Y el ácido cítrico tú lo puedes obtener del limón Tomas la muestra en el laboratorio Y la molécula de ese ácido cítrico que se encuentra naturalmente en ese limón Va a ser exactamente la misma y el cuerpo la va a metabolizar exactamente igual Que si de cero creamos el ácido cítrico en el laboratorio Va a ser exactamente igual También decir que Que los aditivos sean seguros Porque supuestamente los aditivos son todos seguros No quiere decir que sean saludables O sea Vamos a ver La mayoría de aditivos sí que se utilizan, ¿vale? Para proporcionar seguridad alimentaria en la persona, ¿no? Prevenir riesgo microbiano Pero hay otros que se utilizan para mejorar las calidades sensoriales del alimento Que tú le pongas a unos gusanitos potenciadores de sabor Por ejemplo, el glutamato monosódico que todo el mundo lo conoce Eso no es para prevenir enfermedades Sino simplemente para que esté más bueno, ¿no? Entonces esto no quiere decir que sea saludable No quiero decir tampoco que el glutamato monosódico en todos los casos sea perjudicial Pero tampoco es saludable ¿Vale? Es neutro Punto Entonces Creo que es importante hablar de todo esto Porque al final No sé tus seguidores como No sé qué conocimiento tendrán de los aditivos Pero Pero mucha gente no cree que todos los aditivos son malos Realmente El uso de aditivos Como hemos hablado antes de los productos fitosanitarios Nos han Han prevenido muchísimas enfermedades Muchísimas, muchísimas, muchísimas Y aún así Las enfermedades Transmitidas por los alimentos Las etas Se siguen causando Multitud de veces en el mundo Muchísimas, ¿vale? La típica estadística de la OMS del 2010 Dijo que se causaron ¿Cuántos? Bueno De 500 o 600 millones de enfermedades No me acuerdo Y murieron más de 400.000 personas Por enfermedades transmitidas por los alimentos en el mundo Obviamente aquí entran Países que no están Que no tienen estos aditivos, ¿vale? Ni tienen enfermedades Ni tienen fármacos Ni tienen nada Por supuesto Pero al final Estas enfermedades Pues una toxificación de salmonella Por ejemplo La mayoría vienen de los virus Y de las bacterias Y también de parásitos Como el anisakis O de químicos como Metales pesados Exceso de productos fitosanitarios Entonces Quiero que quede claro Que la mayoría son seguros Lo que pasa que Como cualquier investigador De todo esto Sabe que Casi todos los meses Se salen nuevas noticias Sobre Este aditivo Se ha revaluado Y se ha visto que no es tan seguro No sé qué O sea que hay que estar Muy atento, ¿vale? La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria La EFSA Se encargó de revaluar Todos los aditivos A partir del 2009 ¿No? Y aún Vamos Le quedan poquísimos, ¿vale? Pero tiene hasta el año que viene No, no, mentira Hasta el 2020 Para terminar Todos los aditivos Y terminar Toda su revaluación ¿Vale? Para hacer una revaluación completa Y ver toda la seguridad De los aditivos Con respecto A lo que sabíamos Antes del 2009 ¿Vale? A partir de ahí Hay aditivos Que son más polémicos Tipo Los fosfatos Tipo el glutamato monosódico Tipo algunos elucorantes Sobre todo Los colorantes ¿Vale? Los colorantes Tipo el El jarabe El dalsi ¿Sabes cuál es? Sí El dalsi tiene Tiene ese color Por un aditivo Que se llama Amarillo-Naranja ¿Vale? Bueno Pues ese aditivo ¿Vale? Como la mayoría De los colorantes Tiene que poner En el producto En este caso En el fármaco Que puede existir Un riesgo De déficit de atención En los niños ¿Vale? Porque se ha Y Se ha demostrado En estudios toxicológicos Que a un grado alto De no sé qué No sé cuánto De jarabe Puede llevar Casos de hiperactividad O de déficit de atención En los niños Por lo tanto Hay que ponerlo Pero estamos hablando De que tienen que ser Cantidades brutales Brutalísimas Pero hay que ponerlo Entonces Lo que se ha visto Esto es completamente Cierto es que Existe correlación Entre muchos Entre muchos colorantes E hiperactividad Y déficit de atención En niños Hay que verlo Hay que verlo ¿Vale? De hecho En algunos países Este aditivo Está prohibido Creo que en Finlandia Está prohibido No recuerdo Otro Que fue hace muy poco El sorbato cálcico Todo el mundo Se ha pensado En el sorbato cálcico Un conservante Que no pasaba nada De hecho Era inofensivo Hasta hace poco Y ahora Se ha retirado De la Unión Europea Porque La EFSA Quiso revaluarlo Y los fabricantes Científico ortodoxo Ni quimiofóbico Entonces hay que Dudarlo un poco En total En general Entonces ¿Qué tenemos que hacer Con estos aditivos? ¿Intentar que haya Los mínimos posibles En los alimentos Que compremos? ¿Hay algunos Que tenemos que intentar Evitarlo? ¿O cómo Actuamos? Pues mira De una manera muy sencilla Yo creo que al final Todo es más fácil ¿Vale? Al final Tenemos que tener en cuenta Que vivimos Con intereses O sea La industria alimentaria Industria farmacéutica Todo Políticos Todo Por lo tanto Sin ser conspiranoico Porque no me gusta Me gusta ser Lo más científico posible Hay que dudar Como te he dicho antes Consumir los menos Suplementos posibles Consumir los menos Aheridos posibles Por si acaso Porque no sabemos Si nos estamos hartando De un aditivo hoy Quien sabe Si sale un estudio Dentro de no sé cuánto tiempo Y que dice Que lo que has tomado Puede ser perjudicial Lo menos posible Pero por supuesto Aditivos Como el ácido cítrico El ácido ascórbico Que es la vitamina C Yo que sé Algún ácido orgánico No sé Hay muchos Aditivos Que no pasa Absolutamente nada Puede seguir Tomándolo Sin ningún problema ¿Vale? Aunque tenga La denominación E300 E330 Da igual ¿Vale? Pero Los aditivos Que todavía no se saben demasiado Como meter demasiado Polifofato Demasiado Algún putecedor de sabor Tipo ribonucleótido Cuidado Cuidado por si acaso Por supuesto No estoy diciendo Que sean perjudiciales Pero bueno Creo que hay que tener Un mínimo cuidado Pero como podemos tener Con todo El mensaje al final Sería lo típico Que se dice De que A ver Ausencia de evidencia No significa Evidencia de ausencia Es decir Que Que un suplemento No haya O un suplemento O un aditivo No haya demostrado Tener efectos nocivos No significa Necesariamente Que no los tenga Sino que no los hemos encontrado Completamente Carlos Y encima sobre todo Tener muy en cuenta El tema de los colorantes ¿Vale? Porque con los colorantes Es el aditivo El grupo de aditivo Que más se ha visto Un poquillo Problemas Hay que tener Un poquillo más cuidado ¿Vale? Pero bueno Hay un aditivo El rojo cochinilla Que sostiene Que es un aditivo natural Que sostiene De los buchillos De la cochinilla Que da un color rojo Y muchas proteínas De suero de fresa Tienen ese aditivo O sea que Vale Yo creo que en cuanto A aditivos Etiquetas Etcétera Ya hemos Hablado Extensamente Y tengo aquí Preparar algunas preguntas Sobre la suplementación En España Que no sé Como ya llevamos Bastante tiempo No sé si tienes tiempo Para hacerla O pasamos ya A la despedida ¿Cuánto llevamos? Llevamos Una hora y Veinticinco minutos Lo dividiré en dos partes El podcast Así que no te preocupes Bueno Vamos a dejar esto Para una segunda entrevista ¿Vale? Haremos otra entrevista Hablando sobre suplementos Extensamente Además que sé que tienes Bastante que decir ahí Así que me gustaría eso Tratarlo en profundidad Y no las tres preguntillas Que tenemos Sí Porque vamos a Porque hay mucho Que hablar todo el día Y bueno Si vamos a hacer más entrevistas Pues entonces creo que Va a ser mejor Pues vale Por mí perfecto Entonces voy a pasar A las típicas preguntas Que hago al final De todas las entrevistas Y la primera es ¿Hay algo que no te haya preguntado Y que quieras añadir? Bueno A colación de lo que hemos hablado De lo de los suplementos Una recomendación Simplemente ¿Vale? Una recomendación Que le puedo decir Es que No existen expertos En suplementación deportiva Porque no nos dejan serlo Cuidado Con los suplementos Porque estamos Exentos de legislación Y nos la están colando Todas las empresas Nos la están colando Bien fuerte Y Cuanto menos suplementos Toméis Mejor Me parecen Muy buenos consejos Y es más o menos Con lo que predico En realidad Y bueno En cuanto a contenido Recomendado ¿Algún libro Podcast Canales Blog Etcétera Que recomiendes Ya sean de estas temáticas O de cualquier otra Que a ti te parezca interesante Vale Bueno Sobre mi temática De la nutrición Sobre todo Sin duda alguna Apuntad chicos y chicas Por favor Todos los libros De Luis Jiménez Me parecen todos Buenísimos Uno de los Mayores y mejores Divulgadores de nutrición De nuestro país Vale Publica solo por Twitter y por Facebook Impresionante Los libros de Juan Revenga También Nutricionista Y biólogo Buenísimo Los de Mulet Para entender todo el tema De los aditivos Y del tema de lo ecológico Y de la quimiofobia Si queréis De nutrición deportiva La editorial El Ica Sport Tiene Unas obras buenísimas De nutrición deportiva También recomiendo El último De Mujeres De Lain Mcdonald El último De preparación De fitness De Lain Norton Para temas De nutrición saludable Los de Aitor Sánchez Mi dieta cogea Y mi dieta ya no cogea ¿No era no? Si Si queréis Y un autor Bueno Un científico Que me gusta mucho Es José María Ordovás Uno de los mayores Investigadores De nutrigenómica Que bueno Yo me leo solo un libro De él Es la nueva ciencia Del bienestar Muy bueno ¿Vale? Luego Podcast Pues bueno El tuyo también El tuyo Porque tiene bastante Buenos podcasts Audiofit Que es la empresa Con la que trabajo Fitness Revolucionario Sin duda alguna Luego Canales de Youtube Ahora mismo Hay muy pocos canales buenos Me quedo Con el de Neko El de mi amigo Neko El de Batman Science Me parece Uno de los mejores El mejor canal De fitness actualmente También el de Fitness Power Recomiendo también El mío Aunque no No está bonito Pero bueno Si lo queréis Ver Otro canal A ver Si bueno Ahora mismo No sé Es que sigo Muchos Pero Hay canales Ya que no me interesan Nada Ni me No me importan Nada Ahora mismo Poco más ¿Vale? ¿Qué más? Blogs Blogs Alimentología cruda Obvio El mío Alimentología cruda.es Fitnessreal.es Fitnessreal.es Fitnessrevolucionario.com El de Luis Jiménez Lo que dice La ciencia para adelgazar .blogspot.com Midietacojea.com Me gusta mucho El blog de Rubén Murcia Un gran nutricionista ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Me gusta muchísimo Para aprender de Tenores de los alimentos Gominolas de petróleo Me parece el mejor Tecnólogo Que existe en España Sin duda alguna Y poco más O sea Me olvidaré Bueno El de Batman Science Una gran página web Y poco más Bueno La gente aquí Tiene ya Para estar Con contenido Para volverse La verdad Y bueno Ya nos has comentado Antes Que estás pendiente Para hacerlo Lo del doctorado Y un máster Pero ¿Algún proyecto más A corto, medio O largo plazo Que nos quieras comentar? Hay algunas cosas Que no las puedo decir todavía Pero bueno Más o menos Como algunas personas saben Pues En enero Comencé con mi nuevo proyecto De formación Que es alimentología ¿Vale? Sin el cruda Y nada Básicamente Lo que estoy haciendo Con alimentología Es crear Eventos de formación Tanto físicos Como online Ahora tenemos Uno en Granada Es el primer de Debate nutritivo Va a estar bastante guay Luego tenemos Un seminario Online De nutrición deportiva En vegetarianismo Y en veganismo Con Pablo McIntosh Y con Miguel Camarena Siguiendo Estuvimos en abril Las primeras jornadas Alimentología El año que viene Tenemos las segundas Jornadas de alimentología Ya está confirmado Entonces Bueno Lo que espero Es un poquillo Pues seguir con todo eso Con alimentología Para el año que viene Quiero abrir Algo muy guapo Ya lo veréis Que está relacionado Con alimentología Pero un poco Saliendo de todo El tema de formación Si no para Otro tipo de cosas Y nada Lo que tengo pensado Es eso Para el año que viene Comenzar con el doctorado Por mi cuenta No puedo decir todavía De qué va a ser Pero bueno Está relacionado Con lo que me dedico Y nada Con mucha ilusión Con mucha ilusión De seguir De formarme Y a tope Bueno Y pues mucha suerte Con estos proyectos Y por último Por si alguien Que es raro lo veo Si me conocen a mí Que no te conozcan a ti Por si alguien quiere seguirte Dinos dónde pueden encontrarte Contactar contigo O cualquier cosa Bueno pues mi web De formación es Alimentología.com Mi blog de divulgación nutricional es Alimentologiacruda.es Y luego mi Instagram El mío personal es José Kenji El de Alimentología cruda Es Alimentología cruda Y el de Alimentología Es Alimentología También por el Facebook También tengo Una página de Facebook De Alimentología cruda También tengo un canal de Youtube Y para consultas Y de todo eso Mi correo Que es Info Arroba Alimentología Punto com Dejaré de todas maneras Todo esto que has dicho Abajo en la descripción Para que la gente pueda encontrarlo De forma más fácil Y bueno vamos ya acabando Con la entrevista Que ha sido bastante extensa Pero la verdad que Creo que ha sido Información de mucha calidad Y entrando bastante En profundidad En los temas que hemos tratado Así que Sobre todo darte las gracias Porque se nota Que te lo curras Que te tomas en serio Lo que haces Y siempre me ha gustado El rigor que tienes Al decir las cosas Y que intentas Digamos Decirlas de una manera Que las pueda entender Todo el mundo Y eso se agradece La verdad A ver Realmente Siempre he intentado No ser más divulgador Porque al final La divulgación Es algo que me gusta Desde siempre Y bueno Al final Es cuestión de gustos Yo al principio Era muy tímido Como le ha pasado A muchísima gente Y bueno Lo vas intentando Vas haciendo ponencia Te vas soltando más Y lo que está pasando Actualmente Es que cada vez Hay personas Que quieren divulgar menos Y hay personas Que al final Lo que les interesa Es todo económico Y no quieren ni aportar Ni nada Hay que tener cuidado Con ese tipo de personas Que te quieren vender la moto Y tener siempre presente Que lo primero de todo Antes que divulgador Eres persona Y hay que ser humilde Una persona humilde Siempre hay alguien mejor que tú Eso es inevitable Entonces Hay que ser lo suficientemente humilde Para conocer tus limitaciones Y cuando no sepas algo Pues simplemente decir No lo sé O no es mi campo O lo que sea ¿Vale? Y que todo el mundo Tenemos fallos Todo el mundo Tenemos errores Y es así Y es así O sea nadie puede ser experto En algo porque Ni el grandísimo Walter Suárez Que es experto para mí O sea siendo alguna En obesidad Y en fisiología En sí Hasta él No se denomina experto Y es Una pasada ¿No? Entonces poco más Pues muchas gracias Y nos vamos despidiendo Así que Nada Nos vemos en la próxima entrevista La tenemos ya a pensar Y un saludo Y a seguir Muchas gracias Va a levantar Escucha como suena